Qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, por qué te pute de mí Qué dolor, qué dolor, ya no volverás a mí Me desiste promesado, no cumplí ninguna Te pute de casa sin razón ninguna Me desiste promesado, no cumplí ninguna Te pute de casa sin razón ninguna Qué dolor, qué dolor, por qué te fuiste de mí Qué dolor, qué dolor, ya no volverás a mí Qué dolor, qué dolor, por qué te fuiste de mí Qué dolor, qué dolor, ya no volverás a mí Ya no vivo sin ti, no vivo lejos de mí Ya no vivo sin ti, ¿cuándo volverás a mí? Ya no vivo sin ti, no viva lejos de mí Ya no vivo sin ti, ¿cuándo volverás a mí? Necesité promesas, no cumplí ninguna Necesité de casa, sin razón ninguna Necesité promesas, no cumplí ninguna Necesité de casa, sin razón ninguna Ya no vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti Qué feliz estoy sin ti, que te viven sin mí No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti No vivo sin ti, ay qué bien estoy sin ti, ay qué bien estoy sin ti No hiciste promesa, no cumplí ninguna Te fuiste de casa, sin razón ninguna Qué valor, qué valor, qué esperanza Qué valor, qué valor, qué valor, qué esperanza Qué valor, qué valor, qué enseñanza ¡Qué valor, qué valor! ¡Qué esperanza! ¡Qué valor, qué valor! ¡Qué enseñanza! ¡Qué valor, qué valor! ¡Qué valor!